La música y el rock and roll es llegar a ser un guitarrista y en los próximos tres años que me queden de vida o dos o medio, pero quiero hacer ese sueño realidad, creo que siempre, nunca hay que dejar de tener sueños en la vida, así tengamos ochenta mil años, que en mi caso por ahí voy, más o menos. ¡Gracias!